¿Te encanta irte de compras y estar al día con las ofertas más recientes? Ahora Plaza del Caribe tiene una aplicación móvil que cambiará la manera en que disfrutas de tu destino preferido. Esto incluye promociones, ofertas de todas las tiendas y restaurantes del centro, para que aproveches de todos los ahorros de tus lugares favoritos. También podrás estar al tanto de todos los eventos que ocurren en Plaza del Caribe, para que no te pierdas ninguno. Podrás ver también la cartelera del cine, el directorio de tiendas, restaurantes y hasta un mapa del centro. Y si eres de los que se te olvida dónde dejaste el auto, la aplicación te permite poner un pin para que recuerdes dónde te estacionaste. Para descargar la aplicación, solo entra al Google Play Store o al App Store de Apple y presiona Descargar. Es gratis. Plaza del Caribe, ahora todo en tus manos.